Aunque no hayas ganado Estás concentradísimo ya, te veo El turco te viene ganando en este juego, te invade No sé hacerlo, lo vengo paseando Te invade la energía del turco Es una mala influencia, vos me lo dijiste Sí, te lo dije, te lo estoy avisando Es la manzana podrida del cajón ¿Estás listo? Sí Tiempo A ver cómo va Vamos Ahí está Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Bien Vamos que el poso acumulado está bien lindo 140 mil pesos, si se puede ir hoy Fue su policía el turco, hay parada ¿Te pone nervioso el turco cerca? Ay, ay Bien Te quedan 30 segundos No te pongas nervioso Pero una gran 7 Anda bien de pulso, ¿eh? Buen pulso te le mostró Pasá al Instagram ¿Cuál es tu Instagram? No basta ¿Ves que no lográs concentrarte? Porque él te pone... No, no, no le podés pegar Pero lo pone nervioso Lo pone nervioso la cercanía del turco Pero es como que agita, ¿viste? Y si no agita, trata de agitar igual ¿Sabés por qué? Eso cuando estás a... Que hay 50 mil personas en penal El arco parece... ¿Estás a ese chiquito, no? De mi fútbol Bueno, pará